Ahora, vamos a hacer magia. En realidad, vamos a descubrir un color. ¿Se acuerdan de este color? Amarillo. ¿Cómo decíamos amarillo con los golpecitos? A-ma-ri-llo. Y en la casa le preguntan a las mamás, ¿cuánto? Al papá o al adulto, ¿cuántos golpecitos son? ¿Qué color es este? Azul. Hacemos los golpecitos azul. Y ahora, miren lo que pasa. Abra cadabra, pata de cabra. Estamos poniendo todo este color azul, azul, azul. Y volvemos a decir, abra cadabra, pata de cabra. Y mezclamos estos dos colores y miremos a ver qué les pasa. ¿Qué pasa? 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 A ver. Sigamos, sigamos, sigamos. A ver qué pasa con más amarillo. Con más amarillo. Miren. Miren en qué color se transformó. A ver, a ver, a ver si saben, le vamos a poner más amarillo para que quede bien clarito y se pueda ver mejor. Abra cadabra, pata de cabra, que aparezca el color, color, color. ¿Qué color es? Pongamos más amarillo a ver si se nos aclara. Porque ya creo que han descubierto qué color es. Uy, no queda. Uy, no queda. Pero bueno. Ahí sabemos que es el color verde. Hacemos los golpecitos. Verde. Los quiero un montón. Un besito para todos los extraños. ¡Astraño!